Bueno, pues aquí nos encontramos en la playa de Ginichinamas, con el buque de Costa Concorde, el capitán Javier, jefe de máquinas, el portuario. Vamos a emprender una nueva jornadita de pesca. Eso es una cabrilla. ¿Tienes pesado? Pesa, pero no te lo ves. A ver si va a ser una posidonia del fondo, una planta o algo. Pero no cabecea una niña. Perroca. Perroca no, porque sube, pero alguna plantita así, tipo alga o marina, está quedando constancial. Bueno, estamos grabando aquí al amigo Javier, Capitán, sí, sí, es un Jigging falso. Jigging del palo, que se llama, pero bueno, también tiene su mérito. Está apto para todo el mundo. Como dice él, lo importante es llevar pescado. Faltan... Una cabrilla. Una cabra gorda. Oh, señor, sí, señor. Una buena cabrilla que tenemos ahí. ¿Quieres el crío o algo? A cogerla? Una buena cabra, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. La cosa ya va mejorando. Una buena cabrilla que... que tenemos ahí. ¿Qué cabrilla que me ha dicho que venga? Y como no... Con gamba, ¿eh? Gamba y al pulpito. ¿A la nevera? ¿No tú? Que sí, ahora, ahora. A ver, vamos a abrir la nevera por aquí. La tapadera. Pero eso me va a tardar mucho, tío, ¿no? Y a la guchaca, como dicen ahí. Joder, tienes hormigas en la barca. Sí, no, porque anoche se quedó en... ¿Qué cosa más rara? Lo dejamos en el cueva, en el jardín. Ajá. Y han entrado ya las hormigas. Vale, pues nada, yo voy a probar ahora con el hinchicu. Se nivelo... Todavía no me ha dado mucho. Muchos brillos, este hay que moverlo muy despacito. Hay que tirar y dejarlo eso, que fluya, que fluya. Hinchicu de 80 gramos. Y ya tenemos 60 gramos y ya llega. Bueno, este... ¿Este sí? Este está bueno. ¡Grapa, gramos! Este está bueno. Pesquea con el hinchicu. Y esta caña es potente, o sea que... ¡Gala, gala! Estamos grabando, estamos grabando. Vamos a ponernos de pies. Porque esto... A hierro. No, no. A puro hierro. A puro hierro y gomita. Esto parece algo un poquito más... Considerable. Considerable, a ver si no se suelta. Hemos encontrado el marisco, creo, abajo. No está un poco bestial, pero bueno. Esto no es bueno. Para que le pegue aquí solo, ya tiene que ser grande. Al hinchicu, al hinchicu le ha pegado. Ah, igual. ¿Al pulpito? ¿Al pulpito? ¿Al metal? Sí, bueno, el hinchicu es lo que tiene el pulpito. Que trabaja como si fuera un tipo calamar, así. Tranquilo, Gavito, tranquilo. Estamos todos contigo. Sí, bueno, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Mira, que se... ¿Se da mucho bombea ahora? Sí pega a titoncitos. No es súper grande, no es porque va subiendo, pero... Va bombeando. Puede ser una samita, ¿eh? O un bocinegro. O un lagarto gigante, también. No, mucho no queda. A ver si tenemos suerte, y es nuestro ansiado Purell. No, un medregalito. Medregalito. Ahí tenemos, señores, capturita estupenda. Al hinchicu. Hinchicu impuro. Hinchicu impuro, ¿eh? Sí, señor. Bueno, no está nada mal para empezar el día. Eso es. Está bien trincado, ¿eh? Bien comido, tío. Deja, déjate unos alicates en la mano. Por ahí. Un loquillo, le dicen eso. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, 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 tío. Ahí se ve el hinchicu. Además, está todo grabado, ¿sabes? Yo lo bueno que tengo es que no puedo mentir porque está todo grabado. Está en el vídeo. Jigging puro, señores. Ni trampo ni cartón. Quieto. Qué rico, tío. Joder. No, es muy grande, muy grande, pero... Javi, ¿tiene? Sí. Cierto. Se ve. Dos. Bocinegrazo, señores. ¿Una sana, no? No, bocinegro, bocinegro. Bocinegro, sí. Sí. No, bocinegro no es. Sí, mira, la punta de la cola siempre son blancas. Es un bocinegro. Sí. Siempre... Esto no falla porque el color a veces se pone como... Pero las puntas de las... Pero como yo veo siempre que los bocinegros tienen el pico un poquito... Uy, uy, uy. La verdad, se ha saltado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te di, no? No, no, no. No falla lo de las puntas de la cola de atrás. Cuando se ven así blancha dos puntas blancas, bocinegro seguro. bueno señores lo hemos dicho es la hora del bicho y me parece que ahí está el bicho este es más grande que el otro y esto es más grande lo tiraste? no no que no lo caigan en el cú está reenganchado abajo nos vamos a enredar recoges Armandito no, no, porque yo estoy mucho más corto vamos a ver, lo tenemos ahí, ya viene para arriba ahí ha pillado un canal de un hotel vamos a ver, está caminando a lo largo puede ser, no sé, porque tira hacia delante y normalmente ha subido para arriba a ver, cuando sube para arriba puede ser un sierra sí, puede ser un sierra se ha puesto nervioso ya vio el barco ya si me recoges, si no, la vamos a liar toma, coge la caña mía si la coges ahí, así y ponla de estelera ahí puede ser un sierra o me agrega me suena sierra me suena sierrita está grabando, ¿no? sí, sí claro, ahí, que ya está pasando por el día de Armando ya está enredado ¿qué es? que dice arraco, tío ¿qué es? ¿qué es? ¿qué dice arraco, por Dios de mi vida? qué bonito vamos a ver qué es que no pase por el hilo, tío hostia un pez de red no, no, es un sierra agrega a ver si pasa para este lado déjalo que venga, déjalo que venga para este lado ahora ¿necesas ayuda? ¿te ha hecho lo que quieres nada? no, pero cuando sale la cabeza afuera es un sierra, está buena ahí está, sacamos la cabeza un poco de miedo vamos a ir más arriba a la barca por los otros anzuelos, ¿sabes? chiquito una vez que esté ahí oh, señor es la hora del bicho y justo a ver que se me ha enredado ¿el qué? aflójame el helido ahí está ahí está ahí está, señores ha sido decirlo y el bicho llegó del tirón un buen sierra y rondará los 3 kilitos mira, al pulpo al pulpo viene un bocado del pulpo este no se lleva, vamos no se lleva ni de coña vas a probar el método no se ve como le quito esto a este pescado esta es la otra la de 130 gramos este me ha dado ¡fua! pero de todo ¡ah! hostia me he clavado los anzuelos este me ha dado de todo y sierra ya varios se ve que siguen al pulpo hasta abajo a ver si abre la boca con el controlador este de pescado si, ahora te mando el teléfono vale no, no, ahora es para tirar el dipo abajo bueno señores pues pedazo de ejemplar de sierra andará por los 3 kilos por lo menos más más, ¿no? no sé si entrará en la nevera habrá que dejarle la cola fuera estoy llenando todo de sangre pero es mía, no es del pescado sí, sí me pegó un jalón y con el otro así me lo ha clavado en el dedo menos mal que no entró la muerte para adentro ha sido una picada para aquí ¿entra o qué? vamos a ver deportamos la cola dios que jajuta que no hace falta traer gambas no? no? no, no, no chiquitita para divertirme por lo menos bueno hay que detenerte hay que detenerte es un hombre claro tiene que la constancia de todo las capturas se siguen repitiendo pero no es algo que estamos buscando bueno pescañeros pues ya habéis visto lo que ha pasado hemos empezado bastante bien la actividad se ha levantado un poquito de viento nos ha hecho que haya un poquito más de deriva y nos han pedido un poco que podamos pescar en forma vertical que es lo mejor para este tipo de pesca pero bueno la actividad ha caído bastante ya solo encontramos brecas o algo así el sol está bastante alto y los ánimos han decaído también un poquito por aquí por este lado así que nada pescañeros aquí cerramos el vídeo comparte en redes sociales dale like si te ha gustado y nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!